Miren, hoy traemos un video Súper diferente Nosotros cogimos, nos trasladamos a San Cristóbal Pero de San Cristóbal nos dimos cuenta que estaba llegando casi a Palenque Estamos en Najayo, en la casa de Trujillo, señores Nosotros le vamos a dar un recorrido por lo que era la casa del dictador Trujillo Un hombre muy inventado en la historia de la sociedad o de nuestra República Dominicana Y nosotros vamos a ver en qué condiciones está la casa de Trujillo Cómo ha quedado la casa de Trujillo Después aún de muchos años de muertos Hay que recordar que esto era una casa Y después de casa lo convirtieron en una cárcel En un cuartel, si mal no recuerdo Y nosotros le vamos a dar un recorrido por aquí Señores, nosotros estamos en un área desconocida No estamos impuestos a hacer este tipo de video Pero nos dispusimos a hacerlo hoy Entonces, desde que yo llegué encontré un... Escuché un sonido rarísimo Es decir que uno no sabe que hay aquí Hubo una persona que se nos adelantó Adelante, ese letrero por favor Señores, yo lo que estoy viendo, mango Mira, el doctor Natraceno adelantó Y tiró ese video un día antes Nosotros estamos aquí sábado, él lo tiró viernes Pero esos mangos no estaban tan maduros cuando ellos vinieron Y yo lamentablemente tengo hambre, señores Quita el camarógrafo, vamos a ver si quiere comer mango Ay, mi madre No pausa el video, si tú quieres me coge tu mango y sigue grabando Señores, nosotros primero le damos a dar un recorrido Abajo Y después le damos a dar un recorrido arriba Señores, miren Yo les quiero pedir un favor Denle like a este video Muchos like Y comenten y compartan Ustedes no saben Lo difícil Que fue llegar hasta aquí El dinero que se ha gastado El sudor que se ha invertido Y nos dimos cuenta Que después de que llegamos No vamos a poder durar mucho Porque tenemos que volver para Santo Domingo Y hay un límite de tiempo Volantácame atrás, por favor Señores, yo cuando llegué aquí Estaban escuchando un sonido rarísimo Eso me tiene un poquito paniqueado Mira, hay un letrero que dice Luego de 57 años Y dice, quien no conoce su historia Está condenado a repetirla La volanta quiere tomar un ángulo bacano Quien no conoce su historia Está condenado a repetirla Allá abajo dice La estaremos repitiendo Con signo de pregunta Entonces los comentarios dicen Volanta Aquí hay pil... Volanta Pégateme a mí con cuidado No te muevas mucho Pégateme... No te muevas Pégateme a mí Que tiene a B para atrás Ahora sí Álvaro De por Dios Volanta, dame un enfoque para acá Por favor Señores, miren Volanta, mira Tiene ahí para arriba Volanta, tiene que... Echa para acá Echa para acá Ven, echa para acá Señores, aquí hay que moverse con cuidado Porque esto es la casa de las avispas Hay más de 20 panes de avispas Y uno no sabe ni bien por dónde moverse Posiblemente... A lo largo Aquí vienen gente Señores Volanta, te digo la verdad La verdad La verdad La verdad Yo estoy aquí Pero yo estoy paniqueado, loco Porque aquí se le ve Que vienen gente Así que No sé Eso es un letrero ahí Que ya está borrado Señores, esta vaina está criminal Volanta, vamos para arriba Para la segunda Prende el flap, por favor Cuando llegamos aquí Yo me asusté un poquito Estábamos dentro de la casa normal Y cuando salimos afuera Ahí empezó un sonido rarísimo Volanta, mira un swap Ahí parece que aquí trapean Señorito, esto está en total abandono Volanta, ahora va la prueba de fuego ¿Tú sabes cuál es la prueba de fuego? Subí papel Vamos para la segunda Buenas ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Bálvaro Mira aquí la gente Vienen a pasar Jardes Felices Como una buena vista Bálvaro ¿Qué vista más psicópata? Abo alanta Mira allí están bañando Aquella playa sí tiene rompeolas Esto significa que en aquella Sí nos podemos bañar Señores Estaban preocupados Porque estábamos viendo La playa sin rompeolas Y encontramos una con rompeolas Abo alanta ¿Se ven la gente? Ya están en la playa Míralo allá Señores Ha sido súper complicado Grabar aquí Porque La cámara Me está jugando Con la volante Con el liso Pero bálvaro Esto es una vista A otro nivel Loco A otro level Esto mango No se los recomiendo Están bastante malos Jocelyn ¿Qué sé yo? ¿Cómo crees que se llamaba? Señores Esto es una vaina A otro level Miren Yo quiero volar el drone Pero Pasa algo El drone yo lo quiero volar Así Para allá Y venirlo acercando Pero hay algo Que no me convence Eso es una playa Y no he visto El primer pájaro Gracias a Dios Pero si hay un pájaro Puede ser que pase un pájaro Y de un momento a otro Te tumbe el drone Sin duda te cuenta Como una golondrina Que están pasando De hace rato Y me da un poquito De pánico Volando a ver un candelabro Vamos a prenderlo ¿Qué es lo que? Pero ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando tú prendes el drone El drone te dice Cuál es el peligro que hay Si el drone te dice Cuál es el peligro que hay Pero el drone no te avisa Sobre un pájaro Que esté volando ¿Tú entiendes? Hola, Anta Sígueme Pues sí Si se aparece un pájaro De repente Simplemente Chocas con el drone Y No pasó nada Entonces Imagínate tú Que el drone Caiga en toda esa agua Adió drone Y está crítico Baja para ahí Oíste Pero estoy comiendo mango Ahora falta Que este mango malísimo Que después me digan Que en esa mata de mango Había un muerto enterrado Nada más falta eso Estamos casi volando el drone Mira la volanta Haciendo arte Ahí Esa es la volanta Grabando un océano Que está ahí atrás Pero vamos a seguir rodando Volando volante ¿Qué hay más atrás? Oh, miren Si aquí voy chalco Que ahí fue Que cayó mi compañero Pero sí Mira Mira Que miedos Oval Válvara Que miedoso Señores Que hay pilas De cuartos No habitación Perdón Cuartos no Habitación Y Señores Hay algo que Me tiene contenedor Que llegamos aquí Hemos visto Materia fecal Por doquier Por todas partes Vamos para ahí Que subimos ¿Verdad que no? Tiene muchísima escalera Vamos para acá ¿Eh? Sí, este es el último piso Sí, este es el último piso El segundo piso La mamá tiene dos pisos Pero aquí hay pilas Pacheco El del Badén Pacheco El del Badén Está capturado Tiene que suscríbete al canal Pablo, hay una villa Bacanísima Sí ¿Quién fue? ¿Qué tú haces aquí? Señores Sinceramente Aquí lo que cagan es muchísimo Señores Cuando el canal de YouTube Empieza a dejarnos cuartos Vamos a ver si esto lo venden Para que nos lo vendan A mí a la volanta Si tú lo has dudado ¿Lo compras? ¿Lo vamos a coger? No Es que si tú lo coges Puede apagar el fly Si tú lo coges Y construye un vocacional O una vaina aquí Aparecen Diez mil ochocientos Cincuenta y cinco Punto tres Dueños Esto no lo puedo Señores Yo no sé si por qué Lo primero que me estoy tirando En la barriga hoy Pero este mango Me está dando dolor De la barriga Y me están llegando Como recuerdos Como que ya yo estuve Aquí una vez Será por tanto Vídeo de YouTube Y tú ves que se me metió Una vaina rara Mándate ¿Oíste? Tú te mandas A correr Y va así Dice Ahí el barrio El flaco Se volvió Volanta Ven a ver Mira que carabela Dime a ver Si se ve heavy Señorita Están viendo Esa carabela Aquí vienen Aquí vienen Unos Artistas A derramar El arte Si Si Yo voy a necesitar Una foto De eso ¿Ven a ver? ¿Ven a ver Qué baño Para acá Ahí hay bañeres Esto lo han vandalizado Muchísimas Aquí han venido Gente Se le nota A romper Bainas A sacar cosas Porque a mí Que nadie me diga Que eso se rompió Solo Eso que está Allí en esa esquina A eso le dieron Con una maldad Río Halo Para acá Vamos por el último piso Señores Da Da pena Y vergüenza Como somos Aquí en República Dominicana Mira las filtraciones Que tú Dejas una vaina Abandonada Y los tigres Van Volanta Voy a este caer subiendo Porque dice verdad Que empatamos Señores Da pena Y vergüenza Como una persona Deja una vivienda Y la cogen Y la vandalizan Ahí viene la volanta Caminando Hay agua Y cuando subo Señores Ese tipo Tenía que tener Una vista De aquí Fenomenal Hoy Ya yo estoy viejo Bárbaro Mira que mujer Más linda Allí en la playa Señores La volanta Va a subir Ahí por eso Que yo subí Está incomodísimo Eso Dicen ellos Que grabé fácil Graba es fácil Que lo hagan ellos Así mismo El paquete Mira 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 lo que hay que aguantar Señores Miren La volanta Está lleno De cadillo Enfoca ahí Para Para que yo vea Lleno Yo me llené De cadillo ahorita Pero nada Es todo Señores Miren Que vista Volanta Toma tu cámara Eso no me toca A ti Señores Aquí hay una vista Mira cuánta gente Vamos para la playa En un rato ¿Viste? Sí Yo lo que estoy Confundido todavía Y no sé si Vuela el dron Loco Mira un águila Allá Volanta Lo que tú me digas Yo hago Vamos a volar el dron Aquí Sí Oh oh Señores La volanta Quiere volar el dron Aquí Yo le digo A él Que es medio peligroso Oh El dron dice Cuando lo prende Que hay peligro No 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 es eso Es por los pájaros Que hay volando Que hay muchos Pero nada Mi gente La volanta Está decidido Velo ahí Lo estamos sacando ya A que yo Vuela el dron Aquí Esto es una zona Esto es una zona Para mí De peligro Pero para él No Mi gente Ha sido difícil Traer todo este equipo Para acá Mira volanta A eso yo le tengo miedo No Para que pase Mira Traer este dron Hasta acá Todo esto Es un equipo carísimo Arriesgándose Para uno Llevarle un contenido A ustedes Para que ustedes Después Se encuentren Pesados Dar like Porque Es un dedito Que está ahí abajo Así Ustedes le dan A ese Ya Problemas resueltos Eso no es tan difícil Y una eléctrica roja Que aparece por aquí abajo Ustedes le dan a suscribirse Eso tampoco En el otro mundo Eso es lo más fácil Incluso Ustedes Y comentar Ustedes no tienen Ni que Es tan bacano YouTube Que ustedes no tienen Ni que pararse De ver el video Para hacer eso Mientras ustedes Están viendo el video Ustedes hacen todo eso Entonces Uno le está dando Contenido a ustedes Denle que es un Light A uno Que tan difícil Puede ser Darle un Light A la volanta Que está Sudando Ahí detrás de cámara Y yo sudando Aquí delante de cámara En el pleno del sol Ahora vamos a decir Que a volundron Arriesgar 50 mil pesos Para darle Una toma decente A ustedes Señores Ey Hay que tener Cojones Oíste Está iniciando Ok Ok Vamos a esperar Que consigan Los satélites Por lo visto La zona en que estamos Si se puede Volar drone No es una zona Retringida Tenemos 8 satélites 8 satélites 9 11 14 satélites Ok Déjame empezar A grabar Pantalla Ok Señores Déjame despegarlo Desde mi mano Balfar Ahí va el avión Ahí va el avión ¿Cómo es el avión volante? Oh Es el avión de nosotros Ve Mira lo que te digo Ve los pajaritos Ok Te voy a visitar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Está bien, grabe el drone. Gente, esta fue la toma definitiva. Álvaro, yo tengo unos sudores. ¡Guau, papá Dios! Mira. Vamos a apagar. Me tiro una letra rarísima. ¡Ay, loco! Dice que no se han... Señores, hay personas aquí abajo. Nosotros vamos a bajar a ver qué es lo que es. Dale, volante. Aquí hay tantas vainas, loco, que todas estas son iguales. ¿Te acuerdas por dónde fue que subimos ahorita? Señores, hay una gente allá abajo. Está lavando un motor. ¿Te acuerdas por dónde fue que subimos? ¿Verdad? ¿Cómo fue volante? Ya apagaba la vieja fue. ¿Le está dando? Gente, nosotros no nos acordamos con dónde subimos. Y vemos que hay unos tigres raros ahí abajo, pero... No, vamos a intentar bajar. Ah, mira la escalera aquí. Es que son muchísimas escaleras. No es una sola. No es una sola. Señores, el último juego sale de aquí a las 5 para allá arriba. Y nosotros queremos dar un tour por la playa también. Algo un poquito difícil. Aquí hay pila de avipas, como ya les dije. Planta, cuidado si te pican ahora, oíste. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Que ahí sí sería lindo. ¿Nosotros? Grabando contenido para YouTube. ¿Contenido para las redes? Para las redes. ¿A ver si llegan algún día? ¿Todo bien, manito? Ok, bro. Tranquilo. Miren, miren. El video estuvo difícil. Estamos sudados. Pero se hizo. Ustedes saben que estas son zonas que uno no conoce mucho. Ni tampoco te ha impuesto a frecuentar. Nos dijeron que la última guagua pasaba por aquí a las 5 y 20. ¿Ves a ver qué hora es? Son las 2 y 18. Y nosotros estamos prácticamente rodando de las 8 de la mañana. Y son las 2 y 18 de la tarde. Entonces, nosotros ahora tenemos que bajar a San Cristóbal. Porque la vaina estaba más lejos donde nos dijeron. Para entonces, de San Cristóbal. Cogió una guagua. Para la capital. Y de la capital. Cogió otra guagua. Para el mamón. Ya ustedes saben la lucha que se ha cogido hoy. Cogió otra pregunta en el nombre del canal. Pero no queremos que nos llamaran a la atención. Así que. Ya ustedes saben. Hablamos ahorita.